Soy Francisco Javier Zuasti Garrido y soy patrocinador de Jerez Club Deportivo. ¿Cómo era Zuasti antes del suceso que le cambió la vida? Bueno, generalmente una persona igual que toda, iba a trabajar, atendía a su familia, a su pareja... ...y bueno, en un tema de aficiones más, me gustaba el fútbol, jugaba fútbol... ...y la cacería, también soy aficionado a la cacería, no hacía nada más, es una persona muy rutinaria... ...y cualquier que otra persona. Bueno, realmente aficionado de Jerez desde los 13 años, cuando ya me mudé a Picodeña Baja, que yo vivía allí... ...había muchos aficionados del colectivo y demás, y de entonces un poco tuve el vínculo con el equipo. Antes, es verdad, situaciones económicas, mi familia además no teníamos esa posibilidad de poder ir a fútbol... ...como cualquier otra familia que tenga posibilidades económicas. Bueno, pues te hemos preguntado, ¿cómo era su hastiante? ¿Cómo es su hastiador? Bueno, en 2008, en mayo de 2008, tuve un accidente de trabajo, una caída de 10 metros de altura... ...y bueno, me dejó una situación de tetraplegia, con una discapacidad del 90%... ...y una gran dependencia, tengo un grado 3 de dependencia, y bueno, fue un momento de mucho shock, ¿no? En este momento, pues bueno, estuve seis meses en el hospital, era una situación que nadie conocía, ni yo mismo, ni mi entorno familiar... ...y bueno, que tuvimos que irnos acostumbrándonos poco a poco y adaptándonos poco a poco, ¿no? Bueno, es verdad que los primeros meses después de los hospitales, pues es verdad que tus amigos, tus conocidos, con los que solías salir... ...pues bueno, ante la incertidumbre, no saber cómo atenderte o cómo estar contigo... ...pues bueno, es verdad que hacían sus cosas por su cuenta, no contaban conmigo, ¿no? Evidentemente, para todo el mundo era una carga, yo soy el primero que lo digo... ...y bueno, ante esta situación, pues no me queda otra que adaptarme y seguir para adelante, ¿no? Es verdad. Hay personas que han tenido experiencia traumática, fue así, y la mente les borra sucesos... ...en tu caso, por lo que digo, imagino que no se te ha borrado, lo recuerda perfectamente. No, el día de mi accidente, todo lo que ha acontecido en mi accidente, pues no se me olvida, ¿no? Además lo uso un poco también de ejemplos, de espejos, donde mirarme y de dónde venía, ¿no? Y lo que soy ahora, ¿no? Un poco también nos sirve para seguir avanzando, ¿no? Que nunca dejemos de estar en guardia porque en cualquier momento, en cualquier despiste, puede volver a caer, ¿no? Tú estás prácticamente un mes ingresado en la UCI, ¿sales? ¿Cuáles son los primeros obstáculos, los primeros cambios a los que tú ves que tienes que hacer frente? Tuve 40 días en la UCI, luego estuve 5 meses más de hospital, estuve en Barcelona, tuvieron que trasladarme a Barcelona porque era un hospital especializado. Y bueno, los primeros meses o primeros días después de los hospitales, pues bueno, he intentado recuperar lo que yo hacía antes. Tanto conducir, bueno, hacer mi vida lo más normalizada posible, superar esa barrera, no solamente la arquitectónica, sino también la de la sociedad, ¿no? Que son muchas más de las que nos encontramos aparte de la arquitectónica. Y bueno, fue un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil y que tuve que esperar un tiempo para adaptarme y conocerme a mí mismo y, bueno, poco a poco, pues fui superándome. Durante la UCI, después de operarme, cogí una infección pulmonar muy grave, ¿no? Estuvieron a punto de hacerme una extracectomía y lo evitó gracias a una conversación que tuve con un médico que no era de la propia UCI, lo que pasaba por allí, que cogió mi informe y al ver que era jerezano, el día anterior sucedió que el Jerez, en el 2008, se salvó la última jornada y el Cádiz descendió a segunda vez. Pues con la broma de que él era de Cádiz y yo de Jerez, pues bueno, me preguntó, oye, ¿qué tal? ¿Estarás contento? Y demás, ¿no? Y claro, no podía yo hablar porque se seaba, no podía hablar por la infección. Vio que tenía ahí un problema grave pulmonar porque este hombre, como ya digo, no era consciente de lo que yo tenía. Entonces, me hizo una técnica, ¿no? Que era un poco empujar por debajo del diafragma para poder toser con fuerza y poder expulsar los mocos que tenía. Y tenía 0,5 litros de capacidad pulmonar. Ya antes de la lesión tenía 3 litros. Y eso hizo, bueno, que me salvara. Básicamente, una operación de trastectomía que, bueno, que eso acarrea después infecciones y, bueno, puede incluso hasta crearte la muerte, ¿no? Una infección pulmonar grave, pues se puede morir. Y siempre tengo esa anécdota al día porque un poco me salvó, ¿no? Me salvó de poder salir ya de la UCI porque por fin consiguieron quitarme la mucosidad que tenían los pulmones. Y, bueno, gracias a la rivalidad que teníamos entre Jerez y Cádiz, pues me salvó la vida. Emocionalmente, Fosti, ¿cómo lo ha hecho Fender? No sé si te ha venido la pregunta, ¿por qué ando? Es verdad que los primeros días cuando te pasas un accidente, un trauma como este, como es mi caso, te preguntan no porque a mí, sino si hubiese. Si hubiese hecho esto, no me hubiera pasado. Si hubiese ido a no sé dónde, no me hubiera pasado. Bueno, la verdad que tuve la suerte de que yo de mente siempre he sido muy fuerte. Y yo cuando me vi en esta situación es, ¿qué tengo que hacer ahora para sobrevivir, no? Y un poco ahí la historia mía, ¿no? Que desde el primer momento me fui copiando y me fui fijando en los demás para saber qué es lo que hacían ellos para poder ser la persona que soy ahora mismo, ¿no? Es verdad que no es fácil, no es una cosa de un día para otro, hay que esperar, hay que trabajarlo y al final todo vuelve, al final todo se normaliza y todo vuelve a su ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tenido en el proceso de rehabilitación, hablamos después de superar la intervención y cómo lo recuerdas? Después de los hospitales estuve más de dos años yendo a centros especializados para seguir un poco la terapia y la fisioterapia, para un poco conocer o adaptarme a mi situación, no para recuperarme porque esta lesión no te recuperas nada. Pero sí es verdad que me sirvió un poco para ir aprendiendo y conociendo nuevas situaciones que tenía que ir superando y bueno, eso al final que mi adicción por el deporte, ¿no? El hecho de que hacía deporte adaptado, handbike, técnica y mesa, y eso de que al final pues consiguiera rehabilitarme lo antes posible. Y bueno, y después entra un poco también la parte empresarial, ¿no? Que también, bueno, me picó un poco el gusanillo porque anteriormente también fui empresario y bueno, he vuelto a la parte empresarial que bueno, hoy en día pues tenemos cinco empresas y no está yendo bien. Todo Disca nace de mi propia historia personal. Al ser una persona tetrapléjica con 90% de discapacidad, no es común ver que haga ciertos deportes, no es común ver que bueno, que su vida sea tan autónoma e independiente lo más posible. Eso hizo de que otras personas pues empezaran a preguntarme, oye, ¿cómo lo hacías, no? Claro, eso me sirvió a mí para empezar a hacer mis primeros vídeos haciendo este tipo de terapia y se viralizaba, ¿no? Recogía el vídeo, se viralizaba por ciento de miles de reproducciones, incluso millones. Claro, de ahí en poco nace también la historia de que hacía falta un portal donde se recogiera toda la información relacionada a la discapacidad. En un principio se convirtió todo Disca, todo para la discapacidad, se convirtió en un directorio de empresa o de servicio que ayudaba a esa persona a hacer lo más autónoma posible. Luego se fue adaptando un poco a otro tipo de información a lo que se ha convertido hoy en día, que es un poco más de lo que le interesa a la persona, al colectivo de personas con discapacidad o personas mayores. Aprovecha un poco mi éxito de superación, ¿no? Esa barrera que solía romper y compartirla con los demás. De ahí nace un poco de que lo no común se viralice. ¿Para qué? Para normalizar lo más posible que cualquier persona ante su situación, sea la que sea, pueda seguir para adelante, ¿no? Es un poco que siempre hago mucho hincapié, ¿no? Es verdad que recientemente, hace un par de días, me decían un nuevo lesión a medular. Me llaman los familiares porque contactan conmigo y qué hacer, ¿no? Un poco qué hacer. Y yo ya desde el minuto uno siempre digo que hay que ponerse las pilas y ir adaptándose a lo que va a venir. Porque lamentarse no sirve de nada. Lo que hay que reaccionar y ver todas las posibilidades que tiene uno para poder superarse o sobrevivir a la vida que nos toca. A nivel personal, Juan, si hablamos de la foceta emocional, ¿cómo te planteará la vida? No sé si se han cambiado tus preocupaciones y tu manera de verla. Es verdad que ante una situación como esta hay problemas que antes veíamos como grandes o problemáticas que ahora pasan desapercibidas, ¿no? Para mí, le doy más importancia a lo que tiene valor. Esto al final te hace ver que lo que tiene valor son otras cosas, ¿no? Más sentimentales incluso que lo material o cualquier otra historia. Y hace ver de que le dan más prioridad a aquello que te sume que a aquello que no te vaya a sumar, ¿no? Uno de los problemas principales cuando te sucede un tema como este, como en el caso mío, es la familia. Ahí hay una barrera muy importante que la sobreprotección de la familia y de tu entorno hace que impida que tú te desarrolles por ti mismo y saques tus capacidades o tus sentimientos para hacer frente a esta situación. Entonces, es importante, y siempre lo que digo a la familia cuando pasa un percance como este, es dejarlo que él mismo se caiga. Si al final nos sobreprotegemos, al final es una persona que va a ser muy dependiente de otra, una persona que no va a conocer sus capacidades, una persona que no va a tener sus propias emociones, va a ser siempre dependiente de otra persona. Y siempre hago mucho hincapié en eso, ¿no? Dejarlo que caiga, dejarlo que pruebe, dejarlo que investigue un poco qué es lo que necesita, que es lo que le hace ir para adelante y seguir avanzando. Estos años te has caracterizado por apostar por muchos proyectos locales en la ciudad. Uno de ellos, está claro, ha sido en el fútbol y concretamente es el club deportivo. Cuéntanos cuál ha sido tu aportación y está siendo tu aportación en el conjunto de familia. Yo empecé con el tema de los patrocinios, empecé con el club de tenis de mesa, del cual era miembro de la Junta y jugador, palista. Y bueno, gracias a la capacidad que tenemos empresarialmente, hoy en día, pues quise apoyar un poco también otros clubes que, bueno, al final venían a mí también, ¿no? Como el tema del voleibol, el tema del atletismo y otro tipo de actividades deportivas. Pero se dio el caso del Jerez Club Deportivo. Yo era anti patrocinio del fútbol. Yo era una persona que no me gustaba poner dinero en fútbol, es más la situación en la que vivimos en la ciudad. Pero bueno, al final afloras tus sentimientos. No recordaba esta anécdota de la UCI y lo que me dio el hecho de ser del Jerez Club Deportivo. Entonces, es verdad que, bueno, salió el proyecto, un proyecto ilusionante, y decidí apostar por él, ¿no? Y fui patrocinador principal este año. Bueno, me reflejo mucho con el Jerez Club Deportivo por lo que ha pasado, ¿no? Hago una similitud desde mi momento de la caída, la UCI, ¿no? En momentos críticos, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué actuar. En aquel momento muchos huyeron, incluso hasta mi pareja en aquel momento, por las circunstancias que sean. Yo nunca le he recriminado a nadie por qué hiciste aquello y aquello. Básicamente, incluso me sirvió a mí para superarme y seguir para adelante. Si me hubiera acomodado, a lo mejor hubiera seguido mal. Luego, durante la época de fisioterapia, los primeros años de deporte y demás, me sirvió un poco a mí para conocer mis capacidades, ¿no? Un poco los años que, los primeros años después de esa separación, ¿no? Que en un momento la discuto, fue el primer año de qué hacer, ¿no? Cómo adaptarme, qué puedo hacer para seguir creciendo. Fue mi parte de empezar a conocer deporte, volver a conducir. Yo era conductor de un tráiler en aquel momento del accidente. Y volvía a conducir, para mí era uno de los primeros objetivos. Y luego, un poco, normalizar la situación, ¿no? De mostrar mis capacidades para que, al final, esto me sirva a mí, evidentemente. Para seguir viviendo y tener mayor posibilidad. Y también para hacer que mi entorno entienda de que esto es lo que hay. Yo me adapto a la situación. No estoy solamente yo a mí. Y que, bueno, eso al final hizo. Y así es al día de hoy. Que, bueno, al final, todos mis amigos de aquellos tiempos que no sabían cómo actuar, son los que me junto ahora. Y a nivel personal, y empezaría, pues, tengo muchas más posibilidades ahora que en los primeros años. ¿Cómo ves el futuro con todas esas pequeñas victorias que ha tenido Jerez? ¿Cómo crees que ahora afrontó el futuro la entienda? Bueno, el equipo está en un momento ahora mismo glorioso. Yo creo que el ascenso ha venido en el momento que tenía que venir. Cuando más personas alrededor tenía. Un poco cuando esas personas que, bueno, estaban un poco en el aire de qué hacer. Y sigue habiendo muchas personas pensando eso, qué hacer. Y le ha venido en el momento perfecto. Y, sobre todo, un poco por conocer un poco esas capacidades que tiene. Como un poco la similitud conmigo. Esas capacidades que tiene. Y que es verdad que ahora es momento de que se apoya mucho más el equipo. A nivel de afición y también a nivel de patrocinadores y de administración. Y que tiene una capacidad brutal porque al final el ejército deportivo. A nivel de marketing, a nivel de brand y demás. Tiene un valor intalculable. Que hay que poner los valores, trabajarlos, seguir trabajándolos. Y para alcanzar la mayor gloria. ¿Cómo viviste el ascenso? ¿Cómo fue ese día a nivel personal? El ascenso para mí fue un día de desconexión. Incluso yo no me puse ni con mi familia. Me quedé un poco en la pista de fútbol. Y fui dando vueltas por el campo. Que hay varios vídeos por ahí. Un poco porque no suponía un ascenso de categoría en el fútbol. Este crecimiento del equipo suponía mucho más. Había mucho sentimiento ahí. Había mucho trabajo. La parte de la directiva es brutal. Titín, Piru, Vanessa. Hay que ponerle una rotonda en Jerez. Y lo viví un poco con mucha alegría. Lloré. Vi a Rocío llorar. Y a mí eso también me emocionó mucho por el trabajo que tiene detrás. Y me alegré muchísimo. Más por ello que por mí. Yo como aficionado. Bueno, uno más. Pero es verdad que había mucho más detrás. No solamente era un ascenso deportivo y de categoría en el fútbol. Sino que había mucho más detrás. Hay muchas personas que hacen la comparación. Creo que tú mismo lo has hecho en redes sociales. Que el Jerez es un gigante que comienza a despertar. No sé si tú piensas de ello. El Jerez ahora mismo es la ilusión de la ciudad. Ten en cuenta que el Jerez Club Deportivo ha sido toda la ciudad. Entonces hay muchísimas personas ahí todavía que aún dudan qué hacer. Evidentemente es respetable. Y el que haya decidido irse a otro club es respetable. Yo jamás, tengo muchísimos amigos ahí. Jamás he debatido ese tema. Porque siempre he huido de eso. Pero es verdad que al final el sentimiento es lo que manda. Ahora que está muy de moda cambiar los escudos. Estos equipos que están comprando jugadores de la élite. Al final la afición hace que no surja ese cambio. ¿Por qué? Porque al final es sentimental el fútbol. Se ha convertido en un estilo de vida. No solamente en un espectáculo al cual vamos. Y nos ha convertido en un estilo de vida que todos los días vivimos con él. Entonces, claro, no me puede cambiar mi parte sentimental que el amor hacía un escudo. Un poco es lo que tiene más prioridad y más valor en cualquier equipo de fútbol. Dos más y terminamos. Imagino que juega así dentro de sus sueños que tiene a nivel personal. Uno de ellos evidentemente es, ¿por qué no? Bueno, también el Jerez es el juego profesional. Yo estoy seguro de que el Jerez en muy poco tiempo va a estar en categoría profesional. Veo al Jerez en menos de cinco años en segunda división. Pero es por las posibilidades que tiene el Jerez Club Deportivo. A nivel de atracción, no solamente la afición, que va a ir creciendo. Si se dan también los resultados deportivos, también favorecen este crecimiento. Sino también atracción empresarial, ¿no? Un poco de inversores que pugen por un proyecto deportivo ilusionante en la ciudad. Y por qué no, bueno, subirlo a la segunda división, ¿no? Y por último, imaginamos que sí, le hemos preguntado a todos los entrevistadores, luego en la campaña, mi vida es el Jerez, si te identificas y de qué manera. Mi vida, más que nunca, es del Jerez, ¿no? O sea, desde la UCI hasta el día de hoy, mi vida es Jerez. Mi hijo ha crecido con el Jerez. Le he transmitido esos sentimientos, esa ilusión por el equipo. Le he transmitido esos sentimientos, esa ilusión por el equipo.